TARZÁN La periodista empezaba a preocuparse, kilómetros y kilómetros buscando a esa bestia para encontrarse con un tipo que la invitaba a tomar el té. Para colmo, no había forma de animarlo. Entonces decidió encontrar al animal que Tarsán llevaba adentro. Entusiasmada, se jugó el todo por el todo hasta que despertó su instinto. Su instinto para los negocios. Tarsán le robó la cámara y le sacó miles de fotos para venderle a la monada. Y aunque la periodista no consiguió lo que buscaba, en la selva encontró su verdadera vocación de modelo. Por lo que quedó eternamente agradecida. Y colorín colorado, el rey de la selva otra vez ha facturado. ¡Gracias!